Te voy a buscar, te voy a encontrar, y voy a resolver las cosas como a mí me gusta resolverlas. Hola, hola, anosauros. ¿Ya te vieron? ¿Por qué cayó un petróleo? ¿Un petróleo a la tierra? ¿Cuánto monde era? ¿Por qué cayó un petróleo? Era ovíparo, hacían ver beau. Este comía plantas y hojas, era herbívaro. Este comía calipecado, se llamaba calibeuro. El texto volaba, él se llamaba el horario. Gracias a su atención. Donde quiera que estés, espero que te llegue este mensaje y tomes las medidas pertinentes. O si no... Te voy a buscar, te voy a encontrar y voy a resolver las cosas como a mí me gusta resolverlas. Después de eso estoy seguro que mi papá me va a castigar hasta que cumpla 18. Pero a vos no te va a quedar más ganas de escapar a nadie. Te dejé bajo la almohada un diente perfecto, blanco, sin una sola caries. Y que recibo yo 100 ridículos pesos. Compré un kilo de pan y quedo debiendo. Si quiero ir al cine me tengo que sacar dos dientes más, vos me estás jodiendo. Bautizame de nuevo el diente, o si no el que va a quedar sin dientes vas a ser vos. Como es posible, mi papá me dejé en el espacio. Como es posible, mi papá me deja estar llevado en el espacio para la almohada. El lado derecho de esbo el dinero de los hídenes, la almohada y las pierdas de las pierdas. De hecho, ya me he dejato de hacer los hídenes, la almohada. El gaso de la almohada y las pierdas. ¡Pues el dinero de las pierdas por los hídenes! El gaso de las llaves. El gaso de la almohada y los hídenes. ¡Suscríbete!